Con el mismo romanticismo de siempre, te lo dice, avisa gaucha Directo a tu corazón, chiquita No intentes decir que no pasa nada, se te nota en la mirada que las cosas andan bien La verdad es que te siento rara, para mí estás ocupada, explícame por qué Porque para mí ya no tienes tiempo, dime qué está sucediendo, por qué te portas así Háblame sinceramente, prometo que seré fuerte, dime si ya te perdí Si mañana no me llamas, no daré por terminado, otra noche aquí en mi cama No podría soportarlo, se me complica la vida, si no la vivo contigo ¿Cómo quieres que te diga, que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, pensaré que me olvidaste, las cosas no son sencillas Cuando se trata de amarte, quien te va a llevar al cielo Así como yo lo hacía, quiero ver quién es el bueno Que soplé mis caricias Estás escuchando Sonido Azul Y nos escuchan Y nos escuchan Y nos escuchan Si mañana no me llamas, flotaré por terminado Otra noche aquí en mi cama, no podría soportarlo Se me complica la vida, si no la vivo contigo ¿Cómo quieres que te diga que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, pensaré que me olvidaste Las cosas no son sencillas, cuando se trata de amarte ¿Quién te va a llevar al cielo? Así como yo lo hacía Quiero ver quién es el bueno, que sufre mis caricias ¿Quién te va a llevar al cielo? Así como yo lo hacía